Actualidad. Más dinero presupuestado que se debe traducir en ayudas directas reales para los agricultores y ganaderos andaluces. Las organizaciones agrarias valoran el aumento del presupuesto destinado al sector que pasa de 1.362 millones de euros a 1.656, con un incremento del 21,6% con respecto a las cuentas de 2022. Un incremento que debe ser destinado a cuestiones que beneficien al sector primario. Valorar positivamente el presupuesto, exigir nuevas medidas legales como la Ley de Agricultura y el Estatuto de la Mujer Rural y también pedir un impulso a la ejecución de los fondos de desarrollo rural. ¿Qué nos hace ser especialistas agro? Nuestro ADN agro. Estar dentro. Ser uno más. Estar juntos. Conocer, investigar, compartir y escuchar a nuestro campo. Titulares.